Solo que te voy a presentar ahora, me pongas... Pablo y Mercedes nos van a mostrar cómo se fabrican algunos instrumentos y no es en caso de percusión. Vamos a ver cómo se hacen otras alternativas para hacer cascabeles y panderos. ¿Quieres verlo? Quiero verlo. A ver, vamos a verlo. Hola, somos Mercedes y Pablo y juntos hacemos minimento. Hacemos instrumentos como los toctones. Y también tenemos un redolante. El triángulo. Y el silbato tren. Yo les voy a mostrar cómo hacer un pandero. Necesitamos tiras de terciado. Estas tiras se mojan y se colocan en una matriz. Cuando se seca bien la cola, se retiran los aros y ya tenemos el cuerpo del pandero. Estos parches de cuero se colocan con grampas sobre el aro de madera. Para tapar las grampas usamos corderito que se adhiere todo alrededor del pandero. También usamos corderito para forrar baquetas de madera. Para esto necesitamos la pistola encoladora. Y obtenemos una baqueta de corderito para poder tocar nuestro pandero. Ahora les voy a mostrar cómo armamos el cascabel. Primero vamos a cortar el tubo de aluminio con una sierra. Después de esto vamos a tener el tubo de aluminio solo como para ser torneado con una matriz. La cual nos deja esta forma. Esto lo vamos a perforar con una perforadora. Vamos a tener un precinto los cuales van a sujetar los cascabeles. Este precinto va a ser pasado por el ojal del cascabel como para después ser introducido en el armazón del cascabelero. Por último se introduce la terminal en el armazón. Bien, ya tenemos el cascabelero listo y preparado para tocar. ¡Suscríbete al canal!